y venga hay un momento no puedo leer no poder no poder uff un momento ahorita no le ven damos un momentito y te lo leo chaval como antes de todo está en buena calidad cuando se le gancho se la guía generalmente o ya lo que te entendí hostia tengo aquí una cantidad de exagerada de balas pero exagerada exagerada o sea